Hola a todos los seguidores de Foratletismo, tenemos las 361 grados Sensation 2 para analizar. Para el que no conozca la marca, 361 grados es una marca china, de hecho de las más grandes del gigante asiático, y es quizá la marca china que más se ha centrado en el running. Sé que en España y no sé si en otros países tenemos los prejuicios de decir que todo lo fabricado en China es de mala calidad, etc. Pero bueno, en China se fabrican todo tipo de productos, teléfonos, electrónica, zapatillas, y depende de lo que tú busques crear, se puede hacer una zapatilla o un teléfono de menos calidad y más barato, o de mucha calidad y un poco más caro. En este caso, 361 grados, nació con dos cosas en mente, la innovación y la calidad. Y mires por donde mires la zapatilla, como veis, no hay nada fuera de lugar. No veis un pegote de pegamento, no veis una costura deshilachada, es todo, está todo muy muy cuidado, los controles de calidad son excelentes. Es una zapatilla con materiales a la última, como vamos a ver, y como digo, es una zapatilla de muy alta calidad. Rival muy muy seria de zapatillas como la Mizuno Inspire, la Saucony Guide 10, zapatillas de ese tipo de, o de ese segmento. Es una zapatilla, como digo, tope de gama, y le podéis dar un poco de confianza, porque estoy convencido que en los próximos años, al igual que ha habido otras marcas como Hawke, Altra, Skechers, que han ido evolucionando y han llegado a ser consideradas de las mejores del mercado, creo que a 361 grados, además sé que en el futuro van a traer elementos y materiales a la última, y muy innovadores. Tened en cuenta y estad atentos a lo que saca la marca, porque si estas zapatillas ya son buenas, creo que en el futuro vamos a ver auténticos zapatillones por parte de los chinos. ¿Puntos buenos que tiene la Sensation 2? Como digo, la calidad, como he dicho, los materiales son a la última, vemos que está todo termosellado, tenemos un contrafuerte muy firme y rígido, pero que tiene, veis que tiene varios agujeros, para aligerar un poco del peso. No es una zapatilla excesivamente pesada, creo que son 323 gramos, pero bueno, tampoco es excesivamente ligera, pero al ser una zapatilla increíblemente estable, creo que bueno, han conseguido un peso aceptable, si bien es un poquito más pesada que la primera versión, es una zapatilla mucho mejor realizada y con mucho mejor rendimiento que la primera edición. La innovación es otro de los puntos fuertes. Ellos tienen un sistema de creación de chasis que denominan Quick Dynamic Performance y que lo forman tres elementos. Aquí tenemos la parte inferior, que es la EVA, es una EVA normal, de las que vemos en cualquier media suela de zapatillas de gama alta. Luego tenemos una capa, aquí vemos el negro brillante, que es el Quick Foam, pero tiene una característica, y es que este negro brillante es una película con el que envuelven el Quick Foam, el material con el que luego se hace la plantilla que va en la parte superior. Es una plantilla de Quick Foam que está compuesta de EVA y mezclado con goma para que sea más resiliente, se recupere mejor, sea más progresiva. Pero como decía, este Quick Foam que vemos en negro brillante es diferente. ¿Por qué? Porque 361 grados ha sido la primera marca en envolver un material de EVA, digamos, como este, de EVA y de goma, dentro de una película, que es esta película de color negro brillante, que no es TPU, como hemos visto en Brooks y el DNAMP, sino es CPU. ¿Vale? El CPU es un poliuretano ligeramente diferente al TPU. Antes de meterlo en el molde, el TPU es un elemento sólido, ¿vale? El CPU es un elemento líquido. ¿Cuáles son las ventajas del líquido respecto al sólido? Pues muchas para utilizar en una zapatilla. Para empezar, es un elemento que se adapta a los moldes mucho mejor. Es un elemento mucho más elástico, con una capacidad de rotura mucho mayor. Toda la dinámica de pisada que tenemos, donde imprimimos presiones, quitamos presiones, necesitamos flexibilidad, todo eso lo hace mejor un CPU que un TPU. Así que, como veis, los chinos están a la última de la última y han creado un material, la verdad es que muy innovador. Este CPU que vemos, también lo que hace es guiar un poco la recuperación del Quick Foam interior hacia la parte superior, hacia donde está el corredor, para darle un poquito más de retorno de energía al ciclo de pisada. Otros puntos fuertes que tiene la zapatilla, pues sin duda alguna, la transición. Es una zapatilla con una transición excelente. Vemos que tiene toda la parte inferior de la EVA modularizada, con muchos cortes. Para mejorar un poco la flexión, no es una zapatilla excesivamente flexible, pero bueno, veis que la flexión es muy correcta. Y como digo, la transición, desde que aterrizamos hasta que despegamos, es constante, tiene un contacto continuo con el suelo en la parte exterior de la zapatilla. Y es uno de los puntos que más me ha gustado en esta Sensation 2. El que más me ha gustado, sin duda, es la horma. Tiene una horma excelente. Apta para muchísimo tipo de corredores. Salvo que tengas el pie muy estrecho o excesivamente ancho, la horma te va a venir muy bien. Luego ya el ajuste, tendrás que conseguirlo con los cordones, pero la horma está muy bien lograda. Marcas de más renombre podrían copiar un poquito este tipo de horma, porque la verdad es que es excelente. Está muy bien lograda. Además, este tipo de horma se lleva muy bien con las plantillas. A priori, es una zapatilla para corredores pronadores. Vemos que aquí tiene una doble densidad. Pero es una doble densidad bastante cortita en longitud y muy bajita en perfil. Eso que significa que no va a dar un apoyo muy grande. ¿Vale? Podemos meterle una plantilla sin ningún problema, especialmente si nos han hecho las plantillas sin vernos correr. Es una zapatilla para el 99% de los corredores neutros y para el 100% de los corredores con pronación leve. Y además, como no tiene un arco muy marcado, si tenéis arco tirando abajo o incluso plano, si no pronáis mucho o sois de poco peso y tenéis el arco plano, es una zapatilla que quizá os pueda venir bastante bien. No viene sin sus puntos débiles. ¿Vale? El que menos me ha gustado es quizá la apariencia. ¿Vale? Yo entiendo que la Asics Cayano es una referencia para todas las marcas del mercado. Esto es como cuando Rolex creó el Rolex Submariner y luego todas las marcas hicieron relojes con una apariencia muy parecida al Submariner. Pues bien, la Sensation 2 es muy parecida a la Cayano. Tiene un contrafuerte muy similar, tiene una construcción de media suela en capas que refleja, se parece mucho al Fluid Ride de Asics. No voy a decir que es un clon pero se parece muchísimo. Es una copia, es un homenaje, eso ya no lo sé, eso lo tendrían que decir los diseñadores de 361 grados. Pero bueno, he visto otras zapatillas de la marca, estoy probando la Meraki y no, 361 grados no necesita copiar o inspirarse en ninguna otra marca. ¿Por qué? Pues precisamente por los prejuicios que todos tenemos con respecto a los productos chinos. ¿Vale? No es más que eso, la zapatilla no tiene ningún problema en ese sentido, funciona muy bien, pero bueno, siendo chinos, este tipo de cosas me lo pesaría dos veces. el otro elemento que menos me ha gustado se puede decir que tiene una amortiguación firme, pero este no es el elemento del que me quejo. ¿Vale? Hay muchas zapatillas con amortiguación firme, la Sensation es una amortiguación con un recorrido medio, pero como digo es firme, tipo Mizuno, tipo Adidas antes del bus, es una amortiguación mucho más eficiente ya que gastas menos esfuerzo, el pie se te hunde menos, si tenéis problemas con el rango y movimiento de los dedos delanteros para que no se te hundan es una zapatilla muy apta, para el Aquiles también, aunque tiene un drop de 9 milímetros, es una zapatilla que se hunde poco, menos que decir que se hunde poco, la zapatilla se hunde para dar amortiguación, pero es muy progresiva, ¿vale? así que no tenéis un sobreestiramiento de manera repentina en el Aquiles pero ese no es el tema, cuando tú realizas un chasis donde la plantilla la has cuidado, es de Quick Phone, tienes una capa superior de Quick Phone con una película de CPU alrededor, o sea, es un material que te has currado mucho y donde has innovado un montón, luego tiene una capa inferior de EVA para dar estabilidad, es una zapatilla hiperestable, si no lo he dicho, pero luego coges y le pones un footbed de fibras textiles, vale que quizás sea el footbed de fibras textiles más agradable que he visto en mucho tiempo, pero hombre, si quieres una zapatilla con un tacto bueno, no le puedes poner un footbed de fibras textiles cuando te has currado tanto lo que ellos denominan el Quick Dynamic Performance, o sea, la serie de tecnologías que tiene el chasis. Creo que eso de cara al futuro lo tienen que mejorar, no es nada que valga mucho dinero ni que tengas que romperte la cabeza en hacerlo, pero es algo que les va a dar un plus para que la gente se vaya con la zapatilla en los pies cuando vaya a una tienda a comprarlas. También decir que 361 grados está entrando en las tiendas especialistas para romper un poco ese mito de zapatillas chinas de menor calidad. Dadle una oportunidad, probarosla en la tienda porque son zapatillas de verdad excelentes y que ya os adelanto son mejores que muchas de las rivales que tienen en sus segmentos. ¿Vale? Pues nada, seguiremos con pruebas de la marca y hasta otro vídeo.